Bueno, vamos a llevar, cuando había gobiernos de espalda a la clase obrera, qué de bueno teníamos que llevar a nuestra familia, a los trabajadores, cuando no se miraba al trabajador como un ser humano, que tiene una necesidad, una familia por mantener. En este marco, si en algún momento, señor ministro, nuestros trabajadores se ven agredidos en una reivindicación, saque usted inmediatamente un decreto supremo para respaldar y avalar estos derechos de los trabajadores. No podemos permitir que un gobierno del pueblo se siga manteniendo y siga habiendo la agresión reivindicativa. No se podemos. Basta de cholo barato. Eso tenemos que ver de qué manera, porque nosotros sabemos cómo nos ganamos los frijoles, cómo nos organizamos.